¿Por qué perderse el presente por un pasado que ya no tiene futuro? Esta es una máxima que debería estar en todas nuestras instituciones educativas, ¿no lo creen? Mi nombre es William Fernando Sánchez, escritor, mentor y conferencista internacional. Y acepto con gusto esta invitación de Santillana para el lanzamiento de este novedoso programa dirigido al segmento de secundaria Santillana va contigo. Vamos a construir experiencias significativas alrededor del aprendizaje y vamos a vincular la declaración de propósito superior con una visión esperanzadora de futuro. Yo creo que en este día vamos a recibir información y herramientas para poder en el presente tocar, inspirar, influir en el comportamiento de nuestros estudiantes que pueda ser un comportamiento que represente ese buen futuro y un pasado sano. ¿Por qué perderse el presente? Por un pasado que ya no tiene futuro. Luego, si nos vinculamos con una visión poderosa de futuro y a ello le ponemos una declaración de propósito superior, nuestro comportamiento en el presente, al interior de nuestras instituciones educativas, será un comportamiento significativo que genera mucho valor. Acompáñenme el próximo 27 de agosto, martes, en el Colegio San Antonio de Padua, en Lima, Perú. Sigue el link para asegurar tu inscripción y yo estaré allí con todo gusto para compartir este contenido de valor.